Buenísima semana mis lindos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis ahí sentaditos, preparados, disfrutando también mucho del verano dentro de las circunstancias. Y quiero contaros hoy muchas cosas, no quiero hacer una introducción súper, súper larga, porque tengo muchas cosas que enseñaros. Muchas veces me preguntáis en los vídeos, en los de yoga, en los de casa, en donde cocino, donde veis homenaje, donde veis cosas, me preguntáis dónde las compro y muchas veces, como ha pasado cierto tiempo, no tengo ya la capacidad como para dejaros un link y para que os hagáis con esos productos. Así que hoy lo que voy a hacer es dejarlos abajo en la caja de descripción, porque yo creo que prácticamente todo podéis seguir accediendo a ellos, sigue estando ahí a la venta. Quiero deciros que muchas de las cosas las voy dejando, las voy dejando, al final nunca las compro y por fin me echo con algunas cosas que tenía muchísima falta y algunas muchísima ilusión. Y de hecho voy a empezar primero por esa, voy a empezar por esto que veis aquí. Si sois fasiopáticos y si me seguís desde hace mucho tiempo y si compartimos gustos, creo que esto es algo que os va a enamorar. Me volví loca porque muchas veces estoy buscando cositas en Amazon y sabéis que a veces, según el historial que tengas de búsquedas, ellos te van como diciendo pues por aquí, por allá, te presento esto o lo otro. Cuando me salieron estos vasos es que casi muero. Os lo digo en serio, yo no daba crédito que Bormioli Rocco estuviera vendiendo en Amazon. No daba crédito porque lo había visto en el corte inglés, había visto productos también de la marca. Si no lo conocéis, es una marca de cristalerías, pues no sé, italiana, del año 1820 por lo menos. Lo había visto, como os digo, en muchos sitios, pero cuando la vi ahí casi me desmayo. Os tengo que decir que lo hay en más colores, en rosa, en azul, en verde. Os dejo los links abajo, no os preocupéis porque yo todavía no me he atrevido con los rosas pero los tengo ahí apuntados sin falta. Creo que los voy a comprar porque no quería cansarme de ellos, ese ha sido el problema. No quería cansarme del color y me he ido un poco a lo clásico. He pedido 6 y 6 para tener bastantes, aprovechando ya la oportunidad que había encontrado la marca. Mis dudas eran que llegara bien. La verdad es que tenía dudas de que algo tan frágil llegara bien en un envío y sorprendentemente venía súper bien embalado y ha llegado intacto. Tengo los rosas pendientes. Ya os iré contando, pero yo creo que me haré por lo menos con 6 rosas. Son una cosa tan bonita que creo que no me voy a poder resistir. Otra de las cosas que os quiero recomendar. Muchas veces me preguntáis en algunos de los vídeos, ¿fasiopatía? Danos ideas de libros, incluso de series y cosas así, pero en este caso de libros. Y creo que hace poco os contaba, no sé si en algún directo o en algún vídeo os contaba, que yo soy muy de releer libros y de, bueno, incluso películas o series. Me gusta volver sobre los pasos ya hechos. Y este no es ese caso, pero yo sigo a la estirpe de los libres. Este libro se llama La gran manipulación y es de Jano García. Yo no conocía de nada a este chico y como sigo a la estirpe de los libres, lo conocí en uno de esos programas. No sé con qué colaborador exactamente fue. No sé si con Iker Jiménez, alguien que le hizo una entrevista. Y él hablaba de este libro. Yo no había visto a este chico en mi vida y cuando lo oí hablar y oí sobre lo que estaba escribiendo, sobre la labor de investigación que había llevado a lo largo de estos meses, desde enero hasta junio más o menos, me quedé alucinada, me quedé encantada y dije yo me tengo que hacer con ese diario de a bordo y no quiero que se me olvide nunca más en mi vida por lo que hemos pasado. Porque muchas veces soy consciente de que olvido cosas de mi pasado y a veces tengo la mala costumbre de repetir los fallos. Y con pequeñas cosas no importa, pero con estas cosas que vives en tu vida, que yo creo que se viven una vez y crucemos los dedos, no se vuelvan a repetir nunca más. Pero si esto se vuelve a repetir dentro de 10 años, cuando sea viejecita o en el momento en el que sea, quiero tener esto para recordar lo que pasó y lo que no hay que volver a hacer. Me encantó además, habla de... sabéis de lo que está hablando, no os lo he dicho claramente, pero está hablando de la epidemia por la que hemos pasado. Es un libro además que al final del libro vienen un montón de referencias de que cada palabra, cada frase, cada dato que da, vienen las referencias de dónde él se ha informado. Un paper científico, una noticia de prensa, una revista científica, lo que sea, y me pareció increíble. Además, cuando él dijo al final de la entrevista que parte de los beneficios estaban destinados a una asociación de ayuda y de apoyo a los abuelitos, a los que lo habían pasado tan mal, a esas personas mayores, que han sido los máximos damnificados en esta desgracia, que han muerto a millares, bueno, pues ya fue algo que me dijo por dentro, tienes que comprar este libro, tienes que hacerte con él y tienes que tenerlo ahí en tu escritorio para lo que pueda pasar. Es un libro súper fácil de leer. Si tenéis... Yo os recomiendo que lo leáis seguido. Si tenéis un día así tontito, un día así con mucho tiempo, o una tarde incluso, lo vais a poder leer seguido y de verdad os va a hacer reflexionar muchísimo y eso yo creo que es fundamental hoy en día porque vamos tan rápido que al final acabamos por no pensar las cosas. Sigo y voy a seguir por estas cositas que estoy emocionada porque no creía que fuera a encontrar las tallas... Bueno, a ver. Empiezo desde el principio. Cuando hago vídeos de yoga siempre me preguntáis que dónde compro mis cosas de yoga y muchas veces os digo, pues veréis, cuando hacía gimnasia rítmica de adolescente prácticamente o de adulto súper súper joven sí que tenía marcas de referencia y sí que me resultaba fácil encontrar tallas pero hoy en día me estaba resultando muy difícil daros esos links además porque las tallas... perdón, las marcas están descatalogadas totalmente ya ni existen muchas de ellas y sin embargo se me ocurrió un día, no sé por qué, acudir a la sección de Amazon pero de adolescente porque tienen una réplica a mí exacta de lo que tienen en adulto pero en modo estrechito. Yo tengo ese problema cuando compro ropa de yoga de adulto normalmente me empiezo a hacer muchas arrugas a lo mejor las zonas del hombro me bailan bueno, es a veces un desastre parece que me lo ha prestado alguien y decidí que quería buscar algo estrecho normalmente cuando vas a buscar algo de niño que tallan de niño pues evidentemente todo te queda corto te quedan cortas las mangas te quedan cortas los pies pero sorprendentemente en Decathlon no sé si antes he dicho Amazon no, es Decathlon he encontrado lo que estaba buscando estaba buscando medias, medias gruesas que no llegaran a ser un legging pero gruesas para verano que no tuvieran pies es decir que tuvieran la parte de abajo pues sin la parte del pie de la media primero compré estas rosas y dije bueno, pues si me gustan les comento para todos los que tengan el mismo problema que yo que tengan una talla muy estrechita pero que no quieran que le quede corto de abajo o que le quede corto la parte de arriba de las mangas o lo que sea os tengo que decir que desgraciadamente lo que son las medias lo que son los panties no los tienen en una talla 16 porque sería perfecto os van a quedar un poquito más cortos pero si sois estrechos de caderas la talla 14 os va a quedar perfecta perfecta se da bastante de sí pero a la vez tiene como mucho empaque mucho gramaje y eso me encanta sujeta bastante bien y sin embargo sí que encontré la talla 16 en los maillots los maillots tienen un problema y es que normalmente un maillot de mujer si eres estrecho si tienes por ejemplo una talla 30-32 o XXS XS por ahí pues te va a quedar de cintura de espalda te va a bailar sin embargo esta talla 16 es perfecta porque tiene S32 30-32 pero es muy larga entonces el tiro es perfecto si medís más o menos hasta el 1,70 yo diría que podéis incluso 72-73 1,73 sería como el tope para que el tiro os quedara bien pero si tenéis una altura a partir de 1,74 75-1,80 ya olvidaros porque este tiro no os va a funcionar en absoluto sin embargo la estrechura es perfecta si sois talla 32 que no encontráis por ningún sitio decatlón sección adolescente talla 16 quedaros con el toque os dejo abajo los links también por si acaso quiero seguir voy a seguir con belleza porque me preguntáis en muchos directos y en muchos vídeos cuando me veis sin flequillo ya últimamente estos tres últimos meses he estado sin flequillo y me preguntáis que si me lo voy a cortar lo estaba dejando lo estaba dejando porque el tema del confinamiento me traía un poco a mí angustiada no sabía muy bien lo que íbamos a hacer este verano y a la vista de tanto rebrote y tanta cosa pues he hecho bien en no cortarme el flequillo no quería pasarme un verano en Madrid con el flequillo sobre la frente y dándome calor así que lo que he hecho es cortármelo pero a esta altura más o menos para que luego al llevarlo hacia atrás al recogerlo me llegue perfectamente no se me vengan los pelitos hacia adelante y no se escapen ahí del recogido tenía que hacerme con unas tijeras urgentemente porque las que ya tenía tenían tantos años que lo único que hacían era como morder el flequillo pero en realidad no me estaban solucionando para nada el tema de cortar el flequillo de una manera fácil entonces como siempre recurrí a Amazon porque hay muchísimos comentarios porque puedo seleccionar las opiniones de las personas por numeración y por cantidad también entonces hay muchísimas opiniones de muchísimas cosas y me dejan ver esa referencia que yo quiero a la hora de comprar un producto con estas tijeras es lo que me pasó son de la marca Candure es una marca que por lo que he visto yo no estaba muy puesta en tijeras pero por lo que he visto es una marca súper buena pero aún así quería hacerme eco de todas esas referencias de todas esas opiniones y reseñas que había había como no sé miles de opiniones y entre ellas que fue lo que me dio la pista entre ellas leí algunas chicas que estaban diciendo que aunque era una tijera específica para pelos de barba pelos de bigote para chico que les estaba funcionando muy bien con sus flequillos y para recortarse a veces a esas puntas que se abren a mí no me pasa eso porque yo no tiño mi pelo pero a las personas que tiñen su pelo quedan mechas el pelo se va estropeando se va secando y las puntas se les van abriendo entonces ellas lo aconsejaban precisamente aconsejaban las tijeras para eso y para el flequillo así que no me lo pensé dos veces las compré y efectivamente cuando llegara a una casa yo ya tenía el flequillo por aquí y lo que quería era recortarlo un poquito pero no para hacer flequillo sino para que me llegara lo que os digo del moño no se me escaparan los pelitos y de los recogidos y cuando empecé a cortar con ellas me quedé alucinada me quedé alucinada porque cortan espectacularmente yo creo que es porque al estar destinadas a pelo de hombre o a bello de hombre que es mucho más duro siempre que el de una chica pues están súper afiladas súper precisas y además tienen como un tornillito muchas veces este tipo de tijeras se deslabazan o se empiezan a aflojar y tienen un tornillito para que eso no pase así que nada estoy encantada con las tijeras y os las recomiendo si sois muy de flequillo y de haceroslo en casa con mi tutorial de hace tiempo por cierto os quiero preguntar y os quiero preguntar algo sobre esta mascarilla esta mascarilla y otras tantas os las mostré en un vídeo que se llama algo así como piel coreana en 48 horas es una rutina que yo hice que puse en práctica porque tenía un evento quería que en invierno la piel me resplandeciera muchísimo quería ir súper mona y con la piel súper bien y entonces hice un experimento que grabé en el día a día y que tenéis por ahí el vídeo y muchas me escribisteis para decirme que qué bien había funcionado esta rutina os hacía como todas las rutinas de mañana y noche durante esas 48 horas justo justo antes de irme al evento bueno pues os quería preguntar algo sobre todo destinado a todas esas que me habéis escrito y que estáis encantadas con esta rutina me he dado cuenta de una cosa que las mascarillas que os mostraba en estoy hablando de mascarillas de toda esa rutina utilizaba muchas cosas pero solo estoy hablando de las mascarillas que vienen así que son productos coreanos todos pero son de diferentes marcas esta es la OK y es una mascarilla de aguacate que noté que me funcionaba peor que las otras en los pasos que iba dando a lo largo de esas 48 horas las otras eran de misa y de jolica jolica os estoy hablando del invierno pero cuando ha llegado el verano me he dado cuenta que me ha empezado a funcionar casi mejor esta que las de misa y las de jolica jolica que estaba utilizando en invierno así que me he vuelto loca porque he mirado ingredientes he mirado en el INCI he analizado todo lo posiblemente analizable y como sé que muchas de vosotras tenéis mucha idea de estas cosas de skin care y de mascarillas coreanas y tal quería preguntaros si os está pasando lo mismo si os está funcionando mejor esta mascarilla en verano que en invierno y que me digáis por qué es o por qué creéis vosotras que es mi piel es mixta y yo creo que todas las que me escribisteis tenéis también una piel mixta o grasa así que no sé por favor si sabéis algo pues me lo decís que yo estaré encantada de saberlo otra cosa esponjitas para el maquillaje vais a decir pero fasiopatía si tú eres una enamorada de utilizar tus dedos para estas cosas pues si es verdad soy una enamorada de utilizar mis dedos para aplicar la base de maquillaje o una esponja de silicona que por cierto no tengo localizada no sé qué hecho con ella no sé dónde está y la tengo que buscar porque me encanta para invierno para verano me gusta menos la silicona sobre la cara pero para invierno me encanta y no sé dónde puedo haberla metido bueno total tenía estas esponjitas de látex desde hace un montón de tiempo fijaos tienen años y faltan creo que tres el resto están aquí lo único que las utilizo para apoyarme a veces sobre ya la base de maquillaje hecha y para colorear el ojo para aplicar la sombra de ojos rímel máscara de pestañas lo que sea entonces he decidido que con esto de la pandemia no quería acostumbrarme o no quería seguir utilizando mis manos para aplicar el maquillaje aunque fuera en casa ¿por qué? porque luego tengo la manía de salir a la calle fuera de casa reaplico con los dedos o redistribuyo con los dedos mejor dicho corrijo el maquillaje por ejemplo a los lados de las aletas de la nariz suelo hacer así y tocarme con los dedos directamente entonces eso es lo que quiero evitar porque estoy tan acostumbrada a aplicar la base de maquillaje con los dedos que cuando la quiero rectificar y no estoy en casa instintivamente me toco con las manos entonces quería quitarme esa manía aunque con mucho dolor de mi corazón porque me encanta me encanta el acabado de la base de maquillaje con mis propios dedos pero es algo que no voy a poder hacer por lo menos de momento por eso he vuelto a comprarlas pero he vuelto a comprarlas por toneladas normalmente las utilizo como cuatro veces por cada uno de los lados por cada una de las aristas así que imaginaos me doy base de maquillaje pues no sé tres veces al mes más o menos yo creo que me van a durar años y quería quería quitarme esa manía y creo que es la mejor manera de reeducarme en ese aspecto así que no sé ya veremos ya os iré contando voy con las cositas de Zara estas son las únicas que temo que os he dejado los links de todo abajo pero estas son las únicas que temo que ya no estén porque las rebajas de Zara han sido súper agresivas este año han sido súper de descuento este año y la verdad es que yo me he quedado alucinada soy si me seguís desde hace tiempo sabéis que soy anti rebajas pero no anti rebajas sino anti primeras rebajas porque ni los precios creo que estén demasiado rebajados creo que además se guardan ciertos productos y ciertas calidades como para sacarlos después en segundas o terceras incluso rebajas pero este año no me he podido resistir no me he podido aguantar os voy a enseñar lo primero sabéis que estaba buscando unas botas militares pero me estaba costando muchísimo encontrarlas porque lo que quería eran unas botas militares de caña alta he resistido en cuanto vi estas en Zara durante la temporada pensé bueno pues en cuanto lleguen las rebajas si tengo suerte y quedan me las compro problema que lo fui dejando lo fui dejando lo fui dejando y cuando me quise dar cuenta no sé cinco días después más o menos solo quedaba mi número bueno solo quedaba mi número quería pedir el 38 en realidad porque a veces metes un calcetín gruesito para invierno y me gusta pedir un número más no obstante me he arriesgado con el 37 y os diré que talla bastante grande por lo tanto el 37 me queda bastante bien quizá no para meter un calcetín del Pirineo pero sí un calcetín gruesito así que estoy encantada porque valían 70 euros y me han costado 20 euros son de piel son súper flexibles mirad no son nada nada rígidas y eso para mí es fundamental en un calzado que sea fuerte pero que sea ligero a la vez y que sea flexible yo necesito mover mi planta de pie y mis deditos ahí dentro otra de las cosas con las que me hice porque me quedé impresionada eran unos tops que me habían gustado mucho en temporada pero me parecían excesivamente caros no caros pero 16 euros por esto me parece que no era un precio como muy razonable entonces los vi por 4 euros y como sabía que tenía que renovar uno desde hace ya tiempo que también era un poco así especial negro plano pero con algún detalle especial pues lo que hice fue hacerme con él y ahora me arrepiento de no haber cogido como dos aunque hubieran sido iguales pero haber cogido dos y otra de las cosas de las que estaba enamorada esta temporada era de estos pendientes que de hecho me los voy a poner para que me los veáis porque son unos pendientes que os acordáis que el año pasado se hizo un DIY no lo tengo por aquí lo tenía que haber lo tenía que haber buscado para mostraroslo era un DIY en el que os mostraba creo que una diadema de Prada para hacer para que os hicierais en casa tendencias una diadema de Prada unos pendientes de Loeb y ¿qué más era? ah bueno claro y los pendientes de Conchitas de Althussarra porque Althussarra el año pasado los puso muy de moda fue yo creo el que dio el pistoletazo de salida para que este año Prada se hiciera eco pero como que agrandara mucho más las conchas las redecorara las pintara la cara y eso es algo que yo no hice en el DIY del año pasado entonces quería que con esos pendientes que me estaba poniendo muchísimo el año pasado y que quería ponerme también este año tener otros alternativos pero con las conchitas ¿veis? como lacadas coloridas y también mezcladas con metal que eso me parecía fundamental así que nada no estaban súper súper rebajados estaban como al 40% pero como los llevaba viendo durante la temporada bastante tiempo ya tenía como ganas de tenerlos en casa no sé si me entendéis esos caprichitos que tenemos de vez en cuando y luego lo último que tengo por aquí es algo que bueno primero voy a ir con estos cascos son cositas dos pequeños detalles de tecnología primero voy a ir con los cascos porque a lo siguiente me tenéis que ayudar a buscar y necesito vuestra ayuda bueno esto son unos cascos que parece una tontería pero a lo mejor os pasa lo que a mí yo utilizo los cascos para todo pero incluso para estar en la cama para levantarme por la mañana para acostarme por la noche oigo podcast oigo noticias y muchas veces los casquitos estos de botón los auriculares de botón son como para orejas muy grandes y lo mismo que os decía con las mallas de yoga y con los leggings de yoga tengo el agujero súper pequeño de la oreja y nunca encuentro algo que se adapte bien estos son ergonómicos son de Panasonic y son ergonómicos porque tienen como una ligera inclinación y cuando lo metes ahí dentro además de que tiene varias almohadillas las tiene de diferentes tamaños y cuando lo metes ahí no te molesta aunque pueda que sea incluso un poco más grande de lo que yo esperaría no te molesta precisamente por esa forma ergonómica que tienen otra de las cosas que me ha sorprendido muchísimo es que yo los compro de dos en dos y a veces de tres en tres porque cuando siguen la cama me enredo con ellos a lo mejor estoy un poco así medio dormida o durmiéndome y me enredo con ellos les doy un manotazo o se me enganchan con el pelo o con una oreja o con la almohada o con la sábana o con lo que sea y poco a poco después de unos cuantos tirones esta zona de aquí se desfibrila y acaban por no irse y seguro que os pasa muchísimo bueno pues compré estos también de dos en dos porque pensé que eso me iba a pasar y os digo que los compré hace no sé pero 10 meses puede ser no sé un montón de tiempo y aunque no eran compras recientes pero seguían estando ahí dije pues voy a recomendárselos porque sigo con ellos y normalmente esa desfibrilación de la que os hablo me suele pasar al menos en uno de los auriculares en menos de 10 meses eso os lo garantizo sobre todo estos que son más o menos baratitos a mí me gusta comprar los baratitos porque no quiero que me duren eternamente me parece que por mucho que los laves por mucho que los mantengas bien meter en la oreja o meter en el oído mejor dicho este taponcito continuamente durante años no me parece que sea la cosa más higiénica del mundo pero me están durando que nos podéis hacer una idea así que estoy ahí lavándolos y conservándolos al máximo posible porque estos los tengo todavía intactos sin abrir la siguiente cosa y la última cosa es que necesito vuestra ayuda con urgencia volvemos a la misma historia al mismo problema a la historia de mi vida y a lo que siempre se repite esta parte la palma de la mano la tengo muy chiquita en comparación con los dedos y siempre necesito ratones de ordenador muy chiquitos con unas dimensiones muy pequeñas os voy a dejar las dimensiones por aquí abajo para que me ayudéis en la búsqueda ¿por qué? pues porque me pasó algo un poco absurdo la culpa también fue mía porque no me fijé y resulta que este ratón está descatalogado son ratones muy baratitos pero que duran eternamente son de HP y yo llevo con estos compré dos iguales que estos este ya es el que tengo el último que tenía en realidad el ratón sigue funcionando pero el scroll la ruedita es lo que se ha estropeado entonces compré este porque pensé que era la nueva edición y en Amazon lo que me indicaban era que este y este en las medidas eran muy parecidos pero las medidas de este estaban equivocadas y era mi antiguo ratón por lo tanto me fié y compré este este es el HP 1000 y este es el HP X 1000 este es el que busco estas son las medidas que busco y lo único que he encontrado es alguno descatalogado y si imaginaros que valen siete o ocho euros nueve los venden por veintitantos y creo que le quedan un par de ellos debe de ser alguna tienda que quiera hacer el negociazo vendiendo ya lo que le queda y no quiero dar ese dinero así que si encontráis este me lo voy a dejar en casa no lo voy a devolver lo voy a dejar aquí por si acaso este acaba totalmente por morir pero no quiero que me haga daño en la mano no es que llegue a tener una tendinitis pero llevo a tener como un dolor muy extraño en la mano y yo edito mucho trabajo mucho con el ordenador y no quiero acabar con un problema precisamente por no utilizar un tamaño adecuado de ratón si tenéis la referencia de un ratón así chiquitito de esas dimensiones que funcione que dure mucho porque a mí yo con estos dos he estado no os exagero pero puede que cinco seis no sé seis años posiblemente seis años si la encontráis en algún momento no digo que ahora pero si por casualidad os la encontráis yo os daré las gracias eternamente y con esto de acabado no tengo nada más que contaros no tengo nada más que mostraros de todas formas intentaré hacer estos vídeos más a menudo porque muchas veces me lo pedís y me decís jo que pena nos podías contar cuando te haces con determinadas cosas porque luego te preguntamos si ya no existen así que bueno esto es lo que aquí es donde me quedo hasta aquí es donde llega el vídeo de hoy y yo me despido de vosotros os deseo la mejor de las semanas el mejor de los veranos dentro de las circunstancias y que ya sabéis que yo os envío el beso más grande más enorme y más gigante como siempre para todos de las circunstancias y más grandes y más grandes y más grandes Gracias por ver el video.